Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que... Hola mi vida, ¿cómo estás? Hola mi amor Mira, ¿qué te parece si hoy nos vamos al restaurante? Ese que te gusta, con unas velas, unos buenos vinitos, una sabrosa comida Y celebramos el segundo aniversario ¿Qué? Ay no, 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 no mi vida, no, 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 ¿cómo que sí que me vas a llevar flores, peluches, chocolates? Mira, ni se te ocurra llevarme mariachis No, 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 ay no, no, qué vergüenza mi vida No, mira, más bien vamos esta noche a la discoteca, bailamos reggaetón Anda mi vida, es que hace tiempo que no perreo, anda, ¿sí? Dime que sí, ¿sí? Pero si le ponen la canción Le da una depresión Dime que sí, la intensidad Dime que sí, la intensidad Dime que sí, la intensidad ¡Suscríbete! Con ustedes, nuestra líder, Claudia Arias. Hola, 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 ¿qué tal? Soy Claudia Arias. Bienvenidos a Proyecto 7 Sin Fronteras, a nuestro primer programa. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es que si ha disminuido el romanticismo por parte de los hombres o de las mujeres. ¿Tú qué piensas? Déjalo acá en los comentarios. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manolo Carpa y en esta oportunidad vamos a realizar algunas preguntas a personas sobre el amor. Vamos a ver sus respuestas. Hola, ¿cuál es su nombre? Camila. ¿Y el tuyo? Santiago. Les quiero hacer unas preguntas sobre el romanticismo, a ver qué les parece y cuáles serían sus respuestas. La primera es, ¿por qué ha disminuido el romanticismo? La primera opción es porque el hombre ha dejado de ser detallista o porque a la mujer ya le parece ridículo y anticuado que el hombre sea detallista. Entonces, voy a ver, ¿qué dices tú? La mujer. La culpa es que la mujer cree que eso ya no... que es como ellos prefieren como... como que las traten mal, pareciera a veces. O sea que tú... Que no sea detallista, en lugar de que no sea detallista. O sea que a ti te gusta que te den alcah y ese tipo de cosas. No, eso va aparte, eso es otra respuesta. Pero me parece que las dos cosas van de la mano, van consecuentes. O sea, uno lo ve ya ridículo es porque ya dejaron de ser detallistas y entonces uno que otro ya se ve como anticuado. O sea, si llega Santi, ¿no? Si llega Santiago y te da una flor en este momento, ¿tú lo verías ridículo? Posiblemente, no me enteras, no, no, no lo vería ridículo, pero... pero sí es como raro. Porque ya digamos que la época no da para esas cosas, ya es diferente el tipo de detalle que le dan a uno. Ok. ¿Y tú qué piensas sobre lo que está diciendo Camila? No, una florecita, yo le doy una matica y es lindo. ¿Pero una matica de marihuana? No, no, no matica de marihuana. Bueno, aquí estamos con Elfa que nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo estás, Elfa? Muy bien. ¿Elfa es de acá, de Castilla? Sí. Ah, buenísimo. Vamos a responder lo siguiente. ¿Qué pasa o el por qué ha disminuido el romanticismo? La primera opción es porque el hombre ha dejado de ser detallista y atento o porque la mujer simplemente le parece ridículo y anticuado. Creo que las dos, las dos. Sí, el hombre ha dejado de pronto un poco de ser romántico y detallista porque la misma mujer lo ha llevado a ese punto. ¿Porque es un poco anticuado que venga un hombre y te dé unas flores, unas rosas? No me parece anticuado, me parece muy bonito. ¿Sí? ¿A ti sí te parece bonito? A mí me parece lindo. Es decir, ¿qué a ti sí te gustaría que un hombre llegara con flores y te diera detalles? Sí, me parece lindo y también la mujer darle detalles al hombre. Es que eso también sería muy importante que la mujer le diera detalles. Y ahora sí, queridísimos amigos, después de esa gran encuesta que realizamos en Bogotá, Colombia, ahora sí nos trasladamos hasta Chile, donde se encuentran Katy y Erick, que se encuentran en Francia. Bueno, chicos, un aplauso. En resumen de lo que fue la encuesta, las mujeres son feministas, no les gusta ya esto del romanticismo y a los hombres dicen que, bueno, que ellos ya no quieren hacer nada, no son nada detallistas. Así que, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que... Voy contigo, Katy. Escuché al francés hablando primero. Tú sabes, amor. Tú sabes cómo soy yo. No, mira, yo... Eso del feminismo, yo creo que es la parte fundamental donde se están como las mujeres ahí resguardando. Yo creo que a todas las mujeres les gusta el romanticismo, les gustan las rosas, les gustan los peluches. Lo que pasa es que ahora como que se están guardando y cuidando y dicen, no, a mí eso no me hace falta. Yo soy empoderada y no me gustan los regalos, no me gustan los detalles. Pero yo creo que eso es pura careta. ¿Tú crees? Pero yo te voy a decir una cosa. Por lo menos yo soy demasiado, demasiado romántica. Y a mí no me gustan los hombres que ni que me den pelucho ni que me den por el amor. Pero tú sí eres tan chemba. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo que no te gusta? ¿Estás loca? Esto es bellísimo. Claudia, la fría. La fría, la hielo, para siempre. Frozen, parte 2. O sea, no entendí. Elsa, Elsa. Sí, querido. No, no, no. Aquí, en Paris, la Cité de l'Amour. Mira, pero de verdad. Es increíble. Todo el tiempo están besándose en el metro, siempre agarrándose de las manos, con flores, con peluches, pidiéndose matrimonio en la Torre Eiffel todo el tiempo. O sea, aquí el romanticismo está a flor de piel. Oye, cuidado con esa Torre Eiffel que es medio apagosa. No, no, no. Claudia no es romántica. ¿Por qué? Pero porque eres así, Claudia. Dios mío. No, no soy romántica. ¿Por qué? Pero mira, pero a ver, escúchame, escúchame, Claudia. ¿Por qué no soy romántica? Porque me gustan los peluches, mira, mi amor. A ti viene un chamo. Y a la fe de son para los muertos. Eso se marchita los dos días. Y, y, y. O sea, y los peluches. ¿Cómo hago yo con un peluche, mi amor? Se lo voy a dejar de ir. Lo abraza. ¿Y chocolate? ¿No te gusta chocolate? Eso es rico. Eso es muy, muy rico. Pero ya va. Pero escúchame algo. Bueno, el chocolate sí, claro. Que te lleven una cena romántica, chévere. Que te inviten a comer, chévere. Pero de ahí es eso. ¿Qué hago yo con un peluche? ¿Y qué hago yo con una, 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 una. O sea, a ti te llega un chamo a tu casa con unas flores. Y con un peluche y sale con las flores y el peluche en la cabeza. Pobrecito. Yo me mojo. Yo me mojo. Yo creo que sí, porque yo, mira. Ay, no, no. Yo luego le digo, mi amor. Se perdieron esos teales. No me hagas ni los peluches. Así que no me hagas la farmacia. Se perdieron esos teales. Yo me muero. Empoderada, empoderada. A Claudia que le regalen joya, un carro. Una cena, por la... Una cena romántica. Claro, todo eso, mi amor. Porque entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos con eso? Mira, aquí... Una cena erótica. ¿Por qué? Pero escúchame algo. Ah, y qué piensan de los hombres que ahora ya no son detallistas? ¿Ustedes piensan que los hombres ya no son detallistas? Sí, sí, hay. Yo creo que estamos 50 y 50, 50 y 50. Sí, son contos, son contos. Exacto, sí. Hay hombres que sí y hay unos que no, pero también hay hombres que son detallistas y hay mujeres como Claudia que no les gusta y no lo hacen nunca más. No les gusta, es verdad. Pero, ¿cómo? Pero es que yo soy romántica. A mí me encanta que me digan cosas hermosas, cosas bonitas, pero imagínate que tengo que cargar en un momento. Eso es bellísimo. Estás loca, eso es bellísimo. O sea, que... Pero escucha, estamos hablando solo de las mujeres. ¿Por qué las mujeres también no son detallistas con los hombres? Ah, no, yo soy súper detallista. Pero qué... Bueno, rosas y peluches no regalan. Mira, pero ya... ¿Qué regalan? En resumen, en resumen... Este productor aquí está el gorotado. Mira, en resumen, ¿quién tiene la culpa de que se haya acabado el romanticismo? ¿La mujer o los hombres? Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que han sido los dos. No, les femmes y les hombres. Les dos por igual. Sí, hombres y mujeres. Los hombres y las... Mira, chica, yo tengo mi público francés. Mis amigas en París, ellos me compren. Les hombres y las femmes son los culpables de que el romanticismo se finirá. ¿Qué algo de comprarme en París, dice Lesslie? ¿Qué pepinillo? Bueno, sí. Voy contigo. ¿Pero qué pasa, chica? No me des, en serio, Ernesto. Pero chico, ¿qué? ¿Ya? ¿Pero hasta cuánto? Me encanta. Ella me sigue dando y me voy a quedar aquí para siempre, chico. Echa pa' allá. Karim, un escudo. Ponte un escudo ahí. Esperado, yo no tengo la culpa. No, de verdad, de verdad. De par. Claudia. Bueno, en conclusión, 50 y 50. Es como de parte de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Son los hombres que no son románticos? 50 y 50. ¿O son las mujeres? 50 y 50. 50 y 50. Bueno, vamos a ver qué es lo que piensa ahora, ahora, en la ciudad de Lima, Perú. Adelante. Vamos a verlo. Y ahora nos trasladamos hasta Lima, Perú con José Daniel, para saber el por qué ha disminuido el romanticismo en las parejas. Creo que ninguna de las dos, en sí, no sé. Yo creo que sería más porque se ha ido perdiendo eso a causa de que en la actualidad como que no se vive como antiguamente, ¿no? Y entonces, más que nada por todo, por el liberalismo, que se podría decir, ¿no? Yo creo que más que ha sido por eso, por el liberalismo y que tanto el hombre ha dejado hacer esos detalles porque yo creo que a toda mujer le gusta todo eso ahí. Bueno, hay discepciones, ¿no? Pero creo que de manera general a toda mujer le gusta esos detalles. Así sea, está expresado o no expresado, ¿no? Vale. Perfecto. A mi parecer es porque es el año en el que vivimos, esas costumbres se han perdido. Pero ya los hombres no regalan rosas. O sea, un hombre que le regale una rosa a una mujer, la mujer le va a decir, tú seras ridículo. Pero vas y le das cuatro coñaces y le encanta. ¿Sí? Sí, no, es en serio. Ya esos hombres detallistas que te llegaban a tu casa y te daban una serenata, bueno, o sea, en mi país, Venezuela, eso existía antes. Sí. Te iban, te regalaban una rosa, te regalaban en la ventana. Ahora no. ¿Y por qué te ríes? A ver. ¿Por qué te ríes? ¿Qué piensas sobre eso? Dime, es romantísimo en tu país. Es mucho, ¿por qué hay una? ¿Cómo es romantísimo aquí en tu país, pues? Es contagioso. Mira, básicamente creo que las demostraciones de afecto cambiaron con el paso de los tiempos. Y a un peluche no tiene como que la misma repercusión que un viaje o un paseo. Entonces creo que más allá de eso, el romanticismo va cambiando. Antes regalar una rosa era un gran detalle. Después se lo convirtió en regalar un ramo, un gran detalle. Ahora tal vez un viaje es un gran detalle. Entonces pues a veces prefieren invertir en una cena o en comer, que también es como que más consumismo que regalar esto del peluche y la rosita, ¿no? Entonces creo que más allá de que los hombres hayan perdido o que las chicas hayan cambiado, creo que es cuestión de tiempos, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo... ¿Peluches, rosas o ya esto se fue a...? Yo creo que yo sigo de la vieja tradición de dar una rosa, de repente una carta, un chocolate, sin irme a lo grande, pues simplemente un pequeño detalle marca la diferencia. ¿Y te lo reciben bien? Bueno, a las personas que les he dado, sí. Quizás esperen algo más, pero me han hecho sentir bien y me dicen que les gustó. Hasta una vez me acuerdo que regalé una empanada. Le regalé, le regalé una empanada y le dije, no tenía para comprarte más, te compré una empanada. Quedó, fue como que sorprendida y causé como un juego en su cabeza porque dijo, bueno, pero algo me dio, pues era lo único que tenía para... Y así creen que merece la pena una persona, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. ¿Sí? Sí, evidentemente. Bueno, genial, espectacular. Oye, pero esta gente de Perú sí es alegre, pura risa, risa y risa. Me encantó, me encantó. Además es que dijeron que, bueno, a los chicos dijeron que eran bastante románticos, las mujeres dicen que las mujeres no son tan románticas, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Dígame. De las mujeres. Porque ya son románticas, por favor. De las mujeres, no, de las mujeres. ¿Cómo creativos? Porque las mujeres son las primeras, las primeras que se ponen, que agarrar al hombre que las maltrata, que el trácata y el trácata y el reggaetón, tontón, no, 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 no. Porque después llega un hombre con bonito, con un romance, con una buena presencia. Ay, no, está un gafo. Eso es lo primero que le dicen. Y uno me dice que no porque sabes que es verdad. Bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, mi amor, pero si llega el tipo con un ramo de flores, mi amor, no, mira, pero ya va, Claudia. No, no, tú eres romántica, pero que te regalen un ramo de frutas, ¿se acuerda? Soy romántica y no me gustan las flores ni los coluches. ¿Quién te entiende? Pero qué loca, no entiendo. No, 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 frutas no, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que crees que te den? Mira, una carta, tú sabes lo romántico, quiero una carta. Me parece súper romántico que venga el hombre. Claro. Mira. Cuima. Tranquila, tranquila. Pero cuidado. Se puso violenta, Claudia. Me pongo violenta, no, para eso tenemos esto. Cuidado con los juguetes. Cuidado. Cuidado con los juguetes. Mucho cuidado. A mí me parece súper romántico. Ay, yo pensé que eran los juguetes. Que sigan, mi amor, vamos a pasar el fin de año en la Torre Inferro, vamos a lanzar los desnudos, qué emoción. ¿Qué más, Valor? Qué fuerte. No. ¿A ti no te parece? No, no. Y si a París. Vamos para la discoteca, mi amor, vamos a rubiar. Viste, ahí está la rumba. Vamos a pasarla chévere y a ver. El reggaetón. Viste, las mujeres, viste, está la mujer otra vez dándole al reggaetón tontón, mi amor. Viste, te lo dije. Ve que no es mentira y me estás dando la razón. El romanticismo evolucionó. ¿Quieres escuchar reggaetón? Evolucionó, al salio. Claro. Así como dijo la muchacha antes, antes era bonito que te regalaran una rosita. Y uno guardaba el pétalo. Lo poníamos en un cuaderno. Guardábamos el pétalo en el cuaderno. En un cuaderno. Verdad que sí. Claudia. Pero eso es culpa de las mujeres. Cero romántica. Repito, eso es culpa de las mujeres. Cero romántica, Claudia. Cero. No. Yo soy romántica, mi amor. Yo soy romántica. Yo hago una cena bonita para la persona que amo. No, mamita. Lo que eres cocinera. O sea, una cosa es romántica, otra cosa es ser cocinera, mi amor. Porque uno cocina. Que te llegue con cualquier cosa menos flores y peluchas porque la cena se la lleva en la cabeza. Bueno, orden, orden. ¿Cuál es la opinión, pues? Rápido. Bueno, yo digo que los culpables son las culpables de que no haya otro romanticismo. Yo opino que son las mujeres. Los culpables son los hombres. Listo. Ok, déjate, déjate que te atiendas. Materialito. Ah, no. La audiencia del tamate, no. Eso tiene otro nombre que no es romanticismo. Que se llama interesada, mi amor. Mínimo, mínimo. Exacto. Pero por supuesto. ¿Cómo que para la mitad, chica? Eso ya cambió. No, no. Eso es. ¿Dónde estoy? Chile despertó, Claudia. Chile despertó. El hombre que es romántico, que realmente ama. Pero es que es una... No, perdón. O sea, yo opino que es una igualdad, una igualdad entre la fama y el hombre, que entre los dos y el foco y el ser, entre... en su relación amorosa. Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Totalmente de acuerdo. No entendi nada, pero ya voy. Entonces, para mí, para mí... Yo. Ok, para mí, definitivamente, son... ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡No! No tienen que pagar las cuentas, el amor, tienen que pagar las cuentas. ¡Chao, chao! Bueno, con esto nos despedimos. Un besote. Estuvo por allá Katy desde Chile. Aquí abajo estuvo Eric desde Francia. Y por acá, desde Colombia, Cali, Claudia Arias. ¡Nos vemos hasta el próximo! ¡Chao! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!